¿Cómo se implementa el gran receteo? 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 Esos son hijos también del globalismo. Esos son regímenes protegidos por estos mismos intereses bastardos de los abortistas y de la ideología de género. Esos son la aristocracia esa financiera de la más repugnante vocación que se alía con la vieja izquierda, ahora convertida en una izquierda indefinida, conveniente, pero partidaria de todas las porquerías que se le ocurren. A Pablo Iglesias, por ejemplo, al Podemos, al Maduro, a lo que fue Chávez, a lo que es la dirección cubana y a lo que es Biden ahora en los Estados Unidos. ¿A dónde va esto? Sencillamente la sociedad tiene el desafío de rechazar todo esto que lo personifica el vagabundo Soros, este que es el proponente de nueve de cada diez porquerías ideológicas del llamado globalismo y del llamado receteo. Pero la verdad que no se me ocurre, digamos, como pisar más en firme, amigo Luis, porque es que cada país le han metido de manera distinta la fórmula del receteo este famoso. En Estados Unidos ya vimos un primer resultado. El señor, el señor, ¿cómo se llama? El tipo de Microsoft este, ¿cómo se llama? Gates. El Gates aspira que la humanidad reduzca su población en tres, cuatro, cinco mil millones. Él debe ser entonces, y lo es, uno de los grandes financiistas del parenthood, pero aspira que el Estado ayude masivamente al abortismo. Bueno, para hacer eso necesitaban echar a Trump del poder y se confabuló con los otros magnates de la Big Tech y de la Giga Banco para lograr el objetivo mediante fraude, liquidando la democracia americana. Están en ese proceso porque todavía no lo han logrado rematar el operativo de noviembre, porque hay signos de resistencia. A este hombre parece, no le dieron el maletín nuclear, parece que hay una resistencia en la propia Fuerza Armada norteamericana. No le dieron el maletín que pulsa, botoncito nuclear, ¿eh? No le confían en él. Este, el avión que carga no era el Force One, el Air Force One, este, que parece lo tiene Trump todavía. Hay cosas que uno no se explica. Le apagan la luz durante 10 días en Washington, una capital del principal imperio del mundo con la luz apagada, con apagones tipo Venezuela. O sea, ¿qué es eso? O sea, hay cosas raras que están ocurriendo, Luis, todavía como secuela. Y están las demandas contra los fraudes que están ganando ya en primera instancia en las Cortes Federales y van a seguramente a la Corte Suprema. Pero es que esa Corte Suprema está llena, no llena, pero sí hay representantes que son pedófilos, al parecer, que combinado con las grandes élites del Partido Democrático, son pedófilos. Son gente de muy mala reputación, son gente, además, hay unos ajustes de cuenta rarísimos, vinculados incluso a factores de la Iglesia Oficial, de la Iglesia de Francisco. Este, hay 12, no sé, 8, 10, 12 cardenales que se han muerto en la última semana, no se sabe de qué. O sea, hay demasiados, digamos, aspectos subterráneos en una lucha sorda que habría estallado. Y no sabemos por qué es que hay ocultamiento, hay manipulación manifiesta de la opinión pública mundial. Y nosotros somos víctimas de segunda o tercera categoría. Un pobre país que fue muy importante en el pasado y que hoy lo han condenado a una especie de, no sé, de club de experimentación, de, perdón, de país de experimentación para toda esta teoría y todo este malabarismo de esta élite repugnante del chavismo, del castrismo y del Partido Demócrata Norteamericano, y del propio imbécil este, el Coleta Iglesias y Sánchez allá de España, que es lo que quieren de nosotros, martirizar nuestro país. Hoy ya nos convirtieron en un Haití. ¿Qué más quieren? ¿Devolvernos a la edad de piedra? Estamos en vía de la edad de piedra, Luis. La barbarie se vive en Venezuela en carne propia para nueve de cada diez venezolanos. ¿Qué es lo que se pretende hacer con ese pobre país? La única esperanza era Trump, que no era la maravilla ideológica, porque Trump se equivocó de banda a banda en seguir sosteniendo estas filtrafas de la oposición venezolana y le dio más de 1.100 millones de dólares, que se lo robaron todos. Entonces, aquí hay muchas cosas que están en discusión y deben revisarse. Por supuesto, nosotros somos algo así como los malqueridos del asunto, porque bueno, no estamos de acuerdo con nadie de ese mundo oficial. Y en España, por supuesto, gente como tú, no solo tenemos una enorme simpatía, sino una deuda moral como ustedes, porque les hemos abandonado en todos estos años donde nosotros teníamos capacidad para hacer una denuncia aún más fuerte, que impidiera que España cayera y está cayendo España también ya en manos de las mismas manos que los vagabundos estos del chavismo y que sencillamente les deparan la peor de la suerte si usted no reacciona. Ustedes tienen una suerte inmensa porque cuentan con instrumentos políticos como Vox de España, que puede perfectamente encabezar una rebelión militar y civil en los próximos años. Cuestión que no me cabe la menor duda que se llegará a ello, porque la sociedad española reivindicará las conquistas históricas, lo que han sido su proceso civilizado de adquisición del baluarte de la familia, del baluarte de los derechos ciudadanos, que no van a dejarse arrebatar por estos canallas del gobierno socialcomunista de Sánchez. Pero sentimos esa deuda, pero a su vez sentimos que usted está en deuda con nosotros, porque España debe encabezar una lucha de los gobiernos, de las sociedades hispanoamericanas, con su ejemplo y con sus ofertas teóricas y políticas para ver cómo hacemos por encima de la frontera defender estos principios comunes que sabemos que sí tenemos con la gente valiosa.